La verdad es que los chicos hicieron un gran partido, muy agradecidos por la entrega, desde el primer minuto salieron con una ambición para conseguir la victoria y bueno, después hicieron un gran partido, estuvieron en todas las facetas del juego muy bien, así que nada, muy agradecidos por el grupo, por la entrega, por la actitud, por la forma no tuvimos sobresalto defensivo, tuvimos fluidez en ataque y bueno, me pone contento que los delanteros hagan goles, como dice usted, no doy nombre propio pero me pone feliz que los delanteros hagan goles porque ellos viven de goles, entonces que hoy haya convertido Christopher por segundo partido consecutivo es muy bueno que lo regala el momento también es muy bueno, que Alex ha hecho goles, que la oreja, y bueno, y lo de Andy, justo esta hubo acá, que siempre compite con él un poco por la posición, un jugador con un nivel altísimo y bueno, estuvo también, el equipo estuvo un nivel alto y ya estuvo un partido extraordinario no te puedo decir nada, analiza lo táctico, esas cosas, me gusta mucho hablar de eso, hoy creo que el equipo fluyó, salieron las cosas hay partidos que a lo mejor no terminamos demostrando este fútbol, porque a lo mejor no teníamos efectividad y hoy sí la tuvimos y el equipo hizo un gran partido, bueno, uno pensar que va a terminar un partido de esa manera, de esta manera con este resultado es muy difícil, ya nuestra jefa de prensa y la gente del club ya lo hicieron llegar y la verdad la primera vez que el equipo tiene este resultado acá, así que otro punto fuerte, otro punto importante para el gran trabajo que vienen haciendo los chicos la derrota en Río, dimos vuelta a la página rápido porque no hay mucho tiempo y hay que recuperar y preparar partidos pero somos conscientes que podemos competirle mejor, hicimos un muy buen primer tiempo casi sin darle situación al rival y después tuvimos errores que no venimos teniendo y que son corregibles y que tenemos que apuntar para jugar a ese nivel a corregirlo he visto la historia también, se ha ganado creo que una sola vez toda la historia en Brasil entonces eso abre la complejidad, hoy Botafogo acaba de ganar el clásico a Flamingo en el Maracaná creo que está primero, está en los primeros lugares, o sea, no enfrentamos a cualquier equipo enfrentamos a un gran equipo que nos cobró algunos errores que tuvimos y después por momentos creemos que podemos competir mejor, ya vendrá el timo para eso ahora hay que enfocarse en el partido de viernes, el partido de hoy siento que de entrada pudimos abrir el marcador, también hemos abierto el marcador no quiero entrar en la historia de otros partidos donde lo abrimos y no subió al marcador por algún error puntual, que también el fútbol, el gol es lo más emocional que hay un equipo se empieza a tener mucha más confianza, empieza a sentirse que fluye el fútbol, que sale las cosas y hoy nos pasó eso, entramos y antes del gol ya tuvimos dos situaciones claras después convertimos y ya agarramos mucha confianza pero el equipo ya venía haciendo estas cosas, o esta forma de jugar sin crear tantas situaciones, pero sí con esa fluidez y eso es normal por el desarrollo que llevamos una cosa es encontrar el equipo en enero, en febrero, en el primer partido y una cosa ahora es dar con un rodaje de 13 partidos por el torneo local más los tres partidos en Copa, así que las dos partes creo que nos viene bien la parte de fútbol, la táctica y la parte emocional también porque el equipo dio vuelta a la página rápido porque no hay tiempo bueno, ¿cómo le hago la noche? tengo una costumbre complicada porque si puedo, trato de ver todos los partidos y más que haya que preferiría no verlo o esperar un resultado me gusta mucho ver fútbol, así que nos enfocamos en lo que tenemos que hacer nosotros en cómo mejorar, cómo crecer me ha tocado alguna vez ganar abruptamente también me ha tocado alguna vez perder abruptamente es normal en el fútbol pero no, no estoy pendiente del resultado si estoy pendiente porque me gusta el fútbol miro los partidos y si no los miro, los tengo grabados o los puedo volver a ver por alguna de las aplicaciones la idea es estar en todos los detalles para darle más herramientas a los jugadores que es lo más importante son ellos los que hoy nos hicieron ganar nos hicieron hacer este día histórico para la institución son ellos los que van a quedar ahí en el cuadrito así que nada, agradecido siempre por los jugadores